Me he equivocado de canción Palabras se me mezclan hoy Estrofas que buscan un punto final Se las lleva al río y desemboja en el mar Y sin querer, miré hacia atrás Me he convertido en una estatua de sal Y sin pensar, pasar largos años Maldita la frente de este rostro y desemboja Un retrato que no miente Fuiste feliz y ahora sos mi presente Polígrafos dorados salpican negros llantos En esta canción, vestida de rojo Y sin querer, miré hacia atrás Me he convertido en una estatua de sal Y sin pensar, pasar largos años Panchita la frente de este rostro inocente Y sin pensar, pasar largos años Panchita la frente de este rostro inocente Panchita la frente de este rostro inocente De este rostro inocente Maldita la frente de este rostro inocente Queda Convention Anódica de Belo